El comandante Olga Perales, jefe para conocimiento en uno, y sobre el primer cuadro para cualquier 40. El mundo del narcotráfico, armas y violencia está pensado para los hombres, pero es aquí en la Agencia Estatal de Investigaciones que en día con día las mujeres salen a las calles arriesgando sus vidas para combatir el crimen. Olga Perales es un ejemplo de fuerza y perseverancia. Es una mujer que en el estado de Nuevo León ha demostrado que el sexo débil es solo un mito. Y actualmente ya estoy yo como encargada, titular de un destacamento, como comandante desde hace cuatro años. Nada es imposible para nosotras las mujeres. La fuerza que la caracteriza la ha tenido desde que nació. Cuando era joven fue fisicoculturista y representó al estado en diversos concursos en los que obtuvo el primer lugar. Posteriormente se integró a las filas de la corporación. Cuando yo entré a la corporación solamente tenía un hijo que era pequeño. Lo dejé solo por largos meses. Y al paso del tiempo él lo supo entender, lo platicábamos, lo explicaba. Al nacimiento de mi otro hijo pues fue lo mismo dejarlo por lapsos, por los horarios de trabajo. Incluso de mi nieta a la mayor no pude asistir a su fiesta, a su cena de 15 años porque de hecho yo iba para allá. Hubo trabajo y me tuve que regresar. Durante 29 años ha tenido que vivir inmersa en un mundo que hasta hace algunos años era demandado por los hombres. Sin embargo, con el paso del tiempo demostró su fuerza y valentía, lo que permitió que sus superiores reconocieran su trabajo y la ascendieran de puesto hasta ser comandante y tener un grupo de hombres a su mando, además de hacerle frente al narcotráfico en los años más complicados para el estado. Por eso es que Olga agradece a la corporación por permitirle desarrollarse laboralmente en un oficio que es pensado para hombres. Participo en operativos como cualquier compañero o hombre, en apoyo a compañeros que están siendo agredidos. Hacemos exactamente la misma labor que los hombres. Yo nunca he tenido ningún detalle con mis compañeros por el hecho de ser mujer. Ellos saben que las mujeres también podemos con ese trabajo. Olga se dobla fuertemente al tener un vínculo cercano con un hecho delictivo contra una mujer. Pues se siente algo más de, claro que sí, de tristeza, de impotencia, el hecho de ver que fue una mujer a la que tal vez sí estuvo indefensa o tal vez no luchó por defenderse de esa persona. Con imágenes de Ernesto Miranda y Alain García para ABC Noticias. Marcela Cuevas.